Vamos a sacar una foto Y vamos a investigar el que existe un poco Pero a mí me suena que Marmilla Es un pueblo maldito o algo así, tío ¿Qué está diciendo? No, te lo juro, en plan Me suena de haberlo visto en alguna parte, tío Escucha, si tenemos la maldición y nos están poniendo esto Es que tenemos que ir Mañana se acaba No, tío Es mañana, ¿no? Tenemos 24 horas Vamos ya Tenemos 24 horas A ver si podemos salir o algo 24 horas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Vamos Vamos Muy buenas tardes a todos y a todas Somos Alex Y Sunet Y bienvenidos a un nuevo capítulo de... Como pudisteis ver, en el último episodio Nos amenazaron con ciertos grafitis Por lo cual pensamos en contactar con alguien Que sepa del tema de Yumiko y su maldición Y se nos ocurrió Jerix Entonces ahora, no sé si os sonará el sitio en donde estamos ahora mismo Hemos quedado con Jerix en la granja de Mauricio Así que ahora iremos para allá Sin más dilación, vamos con ello Por primera vez en 10 capítulos Me veo obligado a tener que informar a los niños, jóvenes, adultos De que no solo la historia, sino las imágenes que están a punto de presenciar En este capítulo final va a ser probablemente lo más cerca que se encuentre nunca De experimentar una pesadilla en carne y hueso Las leyendas urbanas nos han ofrecido muchos anocheceres de cobardía Sobresaltos ante turbaciones de la naturaleza Y terrores que asechan nuestro juicio y raciocidio Pese a que muchas de estas solo son producto de la pícara imaginación de algunos muchachos aburridos Bien podemos hallar sucesos extrañamente perturbados En los cuales la lógica y la justificación no pueden penetrar La última narración de borrachar para lo mal será hoy Y en ella presentaremos a una tímida y modesta aldea Al menos a sus apariencias Esta aldea se encuentra en lo que llamaríamos tierra de nadie Rodeada de llanuras, montes y bosques Mar mellán Tiene sobre sus espaldas algunas de las más terroríficas y escabrosas historias jamás imaginables Tanto que hasta el mismísimo pueblo nos lo intenta advertir con el embrollado y arduo acceso a este Un lugar de muy difícil acceso Que aparece cuando menos te lo esperas Y donde quien se lo encuentra es quien menos lo espera O quien no tiene la intención Tras recorrer millas por carreteras más agujereadas que el colador de los espaguetis Curvas más cerradas que la puerta de un submarino Y algún que otro camino más desigual que la ropa de la profesora de plástica Nos adentramos al abandonado y lúgubre Mar mellán Una serie de muertes, de muertes terribles en un lugar marcado por el misterio Por el puro misterio y la investigación Y de pronto en este lugar desolado y deshabitado Han ido apareciendo cuerpos Casos sin resolver Hablamos de un lugar llamado Mar mellán Un lugar abandonado donde ya nadie va Pero sí que es cierto que algún grupo extraño ha sido visto por la zona Y se han encontrado dos cadáveres de dos mujeres Pero es que además Mar mellán tiene una fuerza a su imagen Su iglesia casi carcomida Impresiona Está siendo quizá en clave utilizado por gente con siniestras intenciones Pero es un expediente X hecho pueblo ahora mismo Así que viajamos allí Estas son las tres leyendas más aterradoras y sin resolver De Mar mellán Número 3 Cuenta la leyenda que en Mar mellán Habitaban criaturas mágicas También conocidas como brujas Desde aproximadamente el siglo XIX El día 22 de cada mes Mujeres del pueblo desaparecían de las casas de sus familias Sin dejar rastro a su paso Para reunirse en una escondida casa rural del pueblo Que les servía de guarida Para planificar sus próximos sacrificios Y elaborar brebajes conjurados con ingredientes estrambóticos Estas brujas al igual que la secta satánica pregonaban y rendían el culto a Satán Quien les pedía que ante todo sembrasen el caos con sus pócimas A quienes cuestionaran su fe y realizasen ritos satánicos perturbadores Pocos se imaginaban cuánta devastación se producía mensualmente en este paraje Pues alojarse en Mar mellán podría suponer vivir en una ruleta rusa infinita Número 2 Hacia la década de los 20 En Marmellá se diagnosticó A una señora de edad avanzada Un cáncer de hígado En estado metástico La señora llamada Talí Se caracterizaba por ser bastante antisocial Se pasaba todos los días encerrada En su casa con las persianas bajadas Pues cuando notaba la mirada de alguien Hacia ella Su cara se retorcía En forma de muñeca Se cuenta que de adolescente Desarrolló un trauma severo Ya que recibió acoso por parte de sus compañeros Debido a su gran afición a las muñecas Esa obsesión la acompañó hasta su lecho de muerte Siendo su única motivación para subsistir Entre la crueldad y el sufrimiento que la rodeaba Se cosía sus propias muñecas Y jugaba con ellas Como si de sus hijas se tratase La leyenda manifiesta Que tanta era la obsesión Que cuando le quedaban pocos días de vida Decidió hacer un pacto con el diablo A través de un rito satánico En el cual él le prometía Que podría seguir rodeada De muñecas hasta el fin de los tiempos A cambio de devolver al mundo El sufrimiento que almacenó Durante tantos años Lo que ella no se esperaba Era que se reencarne a día En una de sus muñecas Se dice que cuando Natali Se te aparece Debes esperar 15 segundos en silencio O te persiguirá Atormentando cada uno De los segundos con el temor A su aura maléfica Número 1 La secta satánica fue fundada en Marmillá El año 1895 Y su nombre principal fue El de la banda de la muerte Para después ser cambiado A otro nombre La formaban unos pocos habitantes Del siglo Que tenían algo en común Todos tuvieron la misma aparición Al cruzar la riera de Marmillá El agua se volvió De color morado oscuro Y cuando se acercaron A observarlo Vieron que su propio reflejo No coincidía con su cara Era La del demonio Que les hablaba Y les decía Que habían sido seleccionados Por la llama de Satán Para despedezar Y aniquilar A todo El que profanase Las conexiones Que Satán tenía Con el mundo De los mortales O sea Esas almas abandonadas Surgidas de masacres terribles Esos sitios En los que Las desgracias Han perdurado Años y años Sin explicación alguna La secta satánica Cuenta con su dirigente Julio Menguada Que al parecer Vive exiliado En un país extranjero Desde que su secta Obtuvo popularidad Después de los sucesos De las brujas de Marmayá Natalí Y la secta satánica El pueblo Empezó a perder Habitantes Por el miedo Y el terror Que salpicaba Por cada rincón del lugar Además de la Remotidad geográfica Del pueblo Hasta que hacia los 2000 Un misterioso incendio Arrasó todo el paradero Provocando Que por fin El pueblo quedase abandonado Para siempre jamás Esto ha sido todo Por parte del narrador De Borrachera para lo mal Gracias a todos Los que habéis seguido La serie Ha sido un placer Explicaros estas historias Cada noche Nos vemos En el más allá Aquí empezó todo ¿Eh Mauricio? Sí, bueno Le dejé esta propiedad A Jerix ¿Se la dejaste a Jerix? Sí Básicamente para que Aquí te hagas Su ritual Y sus cosas Pues te quemó el sofá Tío Os va Aquí no venías tú Los tiendes Con tu familia A leer Esto tiene una explicación Yo os mentí Yo no tengo No tengo familia Y mi familia Se ha empezado A ser vosotros Ahora ¿Vale? Buah, qué recuerdos Vamos a ver si está por aquí Porque Cuidado la cabeza ¡Hostia! Buah ¡Hostia! Esto no lo vimos En el primer episodio ¿No? ¿Qué había en la ocasión? Bueno, aquí nos comíamos Las vacas vivas ¿Los comías vivas? Sí, ¿qué pasa? Ah Buah Pues no sé No estás, Jerix Tienes un número o algo Bueno, sí Tengo su nombre Voy a llamarlo Que él ya tiene Ya tiene su casa Buah A verlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jerix ¿Dónde está Jerix? ¿Jerix? Sí, soy yo Estamos en En la granja de Mauricio ¿No estás por aquí? Estoy en mi casa Os lo he preparado todo ¿Nos pasas la ubicación O alguna cosa? A la plan mío Vale, hasta ahora Bueno, gracias Hasta ahora Bueno, vamos A ver Vamos Vale, ya estamos llegando A casa de Jerix En principio Este es el edificio En el que vive Que brillar aquí Ya voy Ya voy Ya voy No, no, no Sí que tarda Sí que tarda Hombre, Jerix ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Sí, sí que tarda ¿Por qué he estado dando tanto? 10.22 a mi casa Que tienes en la puerta Que tienes en la puerta todo Está para venir, tíos Pasamos por aquí, Jerix Pasamos Bonita calza, Jerix Bonita tu pistola Sí, eh Vale, puta mierda Eh, nos sentamos Ya has asignado yo los sitios Tú Alex allí Vale Tú aquí Y yo Mauricio aquí ¿Yo aquí por qué? Vaya puta mierda Que te sientes aquí ¿Por qué? Mauricio ¿Tienes también la suya? Sienta y cállate Mauricio qué? Que te vaya puta mierda En serio Que me has admitido a su casa Vaya puta mierda Silvio, no me jodas Desde la última vez que nos vimos He descubierto cuál es mi pasión De ahí a todo esto que ves He reformado mi casa Para poder seguir investigando Y poder tener honrar a mi familia Bueno Jerix Te queríamos enseñar Estas fotos que nos encontramos ayer Estamos un poco asustados Porque no sabemos Si tiene algo que ver Con la secta satánica Y todo eso Aparte de esto Encontramos varias más Pero... Uy, esto tiene muy mala pinta En los túneles ¿Las encontrasteis? Efectivamente Si os fijáis En la B El lienzo De la misma letra Está relacionado Con las hojas de satán ¿Sí? Está relacionado con satán Seguramente Es la secta satánica Que lo ha hecho De todas maneras Tengo un plan Para esta noche Que os lo voy a explicar ahora Perfecto A eso venimos Una de las primeras cosas Que he descubierto Y os voy a explicar Es sobre una secta Una secta satánica Llamada Antrum Nuestra secta satánica La que nos ha perseguido La gente que está dentro De esta secta Puede ser tanto como Un rico Un pobre O la persona que te ve Entra alcohol ¿Qué sabemos de esta secta? Oye Aquí luego echamos un parchizo ¡Cállate! Es una pregunta Que te calles Ya vale Es una puta pregunta Si jugamos al parchiste pues o no Estamos maldecidos Déjate de tonterías Tío para desconectar un poco No me jodas Ya vale Tío La puta Ya Cállate Eh procede Sí Lo que sabemos O por lo menos yo creo Es que esta secta se dedica A manipular espíritus Mediante rituales Y lo que creo que os ha podido pasar a vosotros Es que os han manipulado un espíritu Para estar maldecidos Lo que creemos es que Yumiko Está siendo manipulada por esta secta satánica Para poderos tender Una maldición Todo esto es lo que sabemos Sobre la secta satánica Aquí tenemos el mapa De todas las localizaciones En todas de ellas Han estado presente Eso es lo que he deducido yo Me he visto toda la primera temporada Para poderos explicar un poco más a fondo Entonces Aquí tengo fotos De todos los lugares que iréis en Marmilla Dejad por aquí si queréis En primer lugar al que vais a ir Es un pueblo en ruinas Debéis tener mucho de cuidado Sobre todo tú Os pueden aparecer espíritus Brujas Y que os pueden manipular Y afectar más a vuestra matriz Esto es el campanario Aquí es donde vivía el cura del pueblo Y tenéis que ir con mucho cuidado Al ser un tema religioso Está relacionado con todo lo del más allá Vale Este es el cementerio Y el siguiente Bueno Si llegáis Está bastante lejos Esto es el antiguo helipuerto Donde llegaban los helicópteros Es la Como decirlo de alguna manera La segunda región de Marmillado ¿Y qué peligro puede haber aquí? Aquí hay un pozo Donde la supuesta secta Cada cierto tiempo Hacían un sacrificio De una persona De la secta ¿Esto es una sombra? Puede ser ¿Quién sabe? Las cosas en Marmillad Aparecen Y desaparecen Por cierto Tú la otra vez no estabas, ¿no? Esta es una de las casas Más importantes que hay en Marmillad Aquí es donde se reunían Todas las brujas En la casa de las brujas He contactado con Jeremías Os estará esperando Para enseñaroslo todo ¿Jeremías es el que conocemos nosotros? Sí, el de los Sí, el del pelo un poco nido Exacto Bueno Estuvimos investigando juntos Un día tomamos un café Y bueno No voy a entrar más en detalles Vale Es la casa de la muñeca De Natalia Es uno de los lugares más peligrosos Es el contrario Como os he contado antes Yo me aficioné a capturar espíritus Recolectar amuletos Que tienen que ver con el más allá Y un día capturé Esta es la muñeca Natalia Esta es la muñeca Natalia Tú, tú Acércate No pasa nada ¿Puedes verla? Ven, mira No os preocupéis Le he quitado todos los espíritus Y de aquí No va a salir Aquí se queda Y aquí estamos todos Bien protegidos Esto es la antigua piscina De Marmillar Aquí es donde la gente Se bañaba Ahora ya ¿Y qué pasó? No se baña Realmente nada Es una piscina anónima y corriente Lo que pasa es que está vacío Si lo queréis pasar bien Tírate Este es el sitio más importante donde vais a estar Es el castillo Pero si aquí no se da la miedo Perdón La calidad del móvil no es buena Sí Aquí es donde haréis el ritual Tenéis que subir hasta ahí Tenemos que entrar dentro y hacer el ritual ahí Sí El ritual se tiene que hacer a las 4 de la mañana Si lo recordáis Es cuando nos apareció Yumiko Sí Bueno A ti no Pero a la mayoría sí Nos apareció a esa hora Todos los lugares de las fotos que os he enseñado Es para que investiguéis a fondo Y hagáis tiempo hasta las 4 de la mañana Y también para que os quede guapo el programa Vale Vale En este libro está el ritual que os va a salvar la vida Todo está escrito detalladamente Y yo creo que no tendréis ningún problema para hacerlo bien y libraros de la matición Solo tenemos que ser las instrucciones Exacto Y os libraréis de la matición Lo que os voy a contar ahora debéis memorizar Durante el ritual es posible que os aparezca Yumiko ¿Otra vez? Qué pesado el que me llaco, tío Mauricio, relájate, relájate No pasa nada Mauricio ¿Qué haces? Relájate Vamos a terminar lo que empezamos hace 6 meses Ni puta gracia Tenía que hacerlo ¡Basta de lujuria! ¡Basta de lujuria! Mauricio está más cachonto que nunca ¡Basta! Vale, vale, vale Y si aparece Yumiko, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos combatir de alguna manera? Era lo que intentaba explicar antes La única manera de alejarla un poco de vosotros es con algo de su propiedad En el episodio que hicimos El 7, ¿no? El 7, sí, el 7 En el que hicimos con Ángel Nos encontramos un plato Hostia ¿Con esto la podríamos combatir? Podríais intentarlo Vale, de todas formas espero que no tengamos que usar Otra cosa que te quería preguntar ¿Sunef tiene la maldición? Como hemos dicho antes, él no estuvo ese día Si está de acuerdo con vosotros de hacer el ritual Puede hacerlo Eso sí, una vez entre dentro del círculo satánico Allá es su responsabilidad Como tú quieras, tío No te vamos a obligar a nada Esto es algo nuestro y... No, no Voy, voy Voy con vosotros hasta el final Bueno Antes de que os vayáis, chicos Os voy a enseñar un vídeo que está rondando por las redes estos últimos días Viene directo de la cárcel No sé si tenéis algo que ver vosotros con ese vídeo No, yo no lo he visto Os lo voy a enseñar igualmente Escuchadme, hijos de la gran puta Tu cámara, ¿qué hago a esto? Que esto va para borracha y para paranormal Que sepáis que la secta satánica vaya por vosotros, hijos de la gran puta ¡Ojos de puta! Que sepáis que la secta satánica va a vengar todo esto ¡Hijos de puta! Hostia, pues... Pues no lo habíamos visto, ¿eh? Este... Este no es el que te pegó una hostia que te dejó en el hospital Mauricio Ni puta gracia, tío, no Me pasé muy mal, tío, por eso, no Una última cosa Os va a costar mucho encontrar Marmella Es un pueblo muy misterioso, muy difícil de encontrar Puede ser que lo encontréis porque os habéis perdido, pero es muy difícil ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que de verdad lo encontraba era gente relacionada con la magia negra O las personas de los años 80, esas personas que encontraban fiestas donde fueran O sea, si conocemos a una persona de esas características, nos podría guiar hasta allí Os podría llevar ¿Estáis pensando en la misma persona que yo? Yo creo que sí, ¿no? Chema Chema Vamos a por él, lo vamos a buscar a la discoteca ahora ¿Vamos? Vale, Xerix, muchas gracias por todo Y con mucho cuidado ¿No vienes con nosotros? No, no me quiero meter en más líos Mucha suerte, la necesitaré Gracias por todo, de todas formas Cuídate, Xerix Suerte Vale, chicos, como veréis ya estamos en la discoteca Seguramente la recordaréis del tercer episodio Mauricio no ha podido resistirse a empezar con los cubatas Y bueno, ahora entraremos dentro a ver si nos encontramos con Chema Me acuerdo de grabar aquí el tercer episodio Es verdad, con la Mauricio Camp, ¿no? Es verdad que no entraste vosotros ¿Qué? ¿Chema? ¿Chema? ¡Eh! ¿Pero qué haces aquí? Espera, espera, que también nos sacudís una polla ¡Hombre, vaya sorpresa! Que teníamos que hablar contigo ¿Qué pasa, qué pasa? Nada, que venimos de hablar con Yerick Y nos ha dicho que teníamos que ir a Marmellá ¿Te suena? ¿Pero cómo que Marmellá? ¿Pero estáis dando o qué? Sí, es que... Pero tengo que... Que ahí no, no, no Ya, 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 es que por eso venimos Es que teníamos entendido que la gente de tu edad Por tus tiempos iba ahí Y seguro que tú, tú no vas a ser menos Hombre, sí, a veces sí caímoso Pero ahora mismo no sé siempre llegar, ¿eh? Porque hice hace muchos años hoy Chema, estamos muy jodidos, no sé si tienes que llegar Pero bueno, a ver, si tenéis un poquito de alcohol O un poquito de tipi O una pati-boom A lo mejor sí que se llega Una pastilla-boom Yo no sé seguro nada Pero a lo mejor con una pastilla-boom Yo os llevo Tres pastillas-boom Bueno, no, nosotros no tenemos ¿No? No Bueno, yo no sé seguro nada Pero bueno Os vamos a llevar con el coche ahí que tengo para Sí, vamos, vamos, vamos Marmellá, si lo pilla... Sí, 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 lo pilla, lo pilla Vamos, vamos Vamos, vamos Este es tu coche Sí, este es mi coche, este es mi coche Venga, vamos Pero primero vamos a parar por un sitio Que ya sé que podemos conseguir pastilla-boom Porque si no, no sé si vamos a llegar Pero vamos pasando por la pastilla-boom Sí que vamos a llegar Sí, sí, sí Venga, vamos para arriba, vamos para arriba Oye, eh Ahí detrás, cuidado, eh Con el que empieza a pillar con el cubata Con respeto Respeta las cosas Venga, cámara adentro, va Va, sube, sube Deja al sitio, Mauricio Vigíame al cubata Cuidado, eh Respeto Mauricio, ten cuidado Está muy lejos el sitio No, está por aquí cerca O sea, el colega que tengo ahí es el servicio de pastilla Nos va a conseguir unas pastillitas Hostia, pero si esto es el geriátrico ¿Qué, qué, qué? Yo que sé, esto es pastilla-boom Aquí venden pastilla-boom, aquí venden pastilla-boom Aquí venden Tres, aquí está mi amigo Hostia-boom, vamos, vamos Pastilla-boom para arriba El oso Eso ¿Vladimir? ¿Es Vladimir? ¿Es Vladimir? ¿Este es...? Ah, sí, sí, sí Hostia, ¿Vladimir? No, no, yo no soy Vladimir ¿Cuánto tiempo, tío, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no? ¿Es él, cabrón? No, hombre, no ¿Cuánto tiempo, me cago en mi puta vida? No, hombre, no, que no soy Vladimir ¿Cómo te fue ese último episodio? Lo que yo te digo es verdad que yo no soy Vladimir Pero si te vas a quitar la capucha que eres tú ¿Qué nombre? ¿Sabes qué nombre? ¿La Vladimir? Ah, sí, sí, soy yo Soy yo ¿Qué es la patibum? Sí, patibum ¿Qué haces aquí tú? Eh, una vez en cuando no hace daño, eh ¿Y tú? Pero... Que no, que no, que no hace daño Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Venga, chicos, vamos a marmellar ¿Vamos? Uy, 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 marmellar Ahí no tenéis que ir, eh Ahí es donde se fabricaban las pastillas, eh Ahí fue, eh Tenemos que terminar con la maldición Te vienes, si quieres vente Vente, vente, vente No te haya dado alcohol, mira ¿Dónde? ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas? ¡Mauricio! 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 No sé si os acordáis, pero... Aquí es donde grabamos el segundo episodio y mira, Mauricio Aún está la marca ¡No! ¡Hostia! Lo pasamos muy mal, eh Sí, Chema se ha quedado abajo por respeto Decía que no le apetecía entrar Vamos a dar una vuelta por aquí arriba Hacer un pequeño descanso Porque estamos todos un poco nerviosos Y ya seguimos y vamos a Marmellá Música Bajo la cabeza, eh chicos Esta es la zona que nos iba a enseñar Vladimir en su día El campanario Pero como pasó todo lo que pasó Pues no llegamos a venir ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me cago en mi putísima vida, tío! Uy, eres alto ¿Tienes que vistas, loco? ¡Mira, mira, mira! Estamos al descanso por terminado ya Vamos con Chema Y... y nada Vamos a Marmellá Vamos a Marmellá y a terminar con esta Venga, vamos! Borrachera, borrachera Fa, pa, pa, paranormal Salgo siempre en luna llena Ver lo que puedo grabar Borrachera, borrachera Pa, 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 paranormal Llevo un colo con que flipa Creo que voy a vomitar Por mitad, ah I . Ca... Vo' Gracias por ver el video.